Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver un review del micrófono de condensador AKG P420. Así que, bueno, comencemos. El hardware que estamos utilizando ahorita es un Shure SM7B, que es lo que están escuchando ahorita. Tiene un proamplificador Dynamite y una interfaz de audio Focusrite solo. Bueno, continuando con el AKG P420, que es este de acá. Viene con una caja bastante bonita. Viene con esta araña o un shock mount para que no se mueva y las vibraciones no las capte. Esta es la caja con la que viene. Está bastante bonita. Si la abrimos, viene aquí la araña y aquí el micrófono. Este micrófono, ¿dónde lo puedes comprar? Este micrófono se encuentra en Amazon. Justo aquí está. AKG Pro Audio P420, micrófono de condensador de doble cápsula. Ojo, aquí tiene distintos patrones polares, como podemos ver aquí. Tiene figura 8, omnidireccional y unidireccional. Ahí está como viene en la cajita. Y ahí está. Ahí está su patrón polar cardíavide. Cuáles son las ondas, cómo están, con respecto a los decibeles, con respecto a los hertz. Igual aquí la figura 8, sus decibeles con respecto a los hertz. Ahorita ya estamos escuchando el Shure SM7B. Vamos a cambiarlo por el AKGP420 y vamos a probar los distintos patrones polares. Así que vamos a hacerlo. Bueno, ya estamos escuchando el micrófono AKGP420. Ahorita está en el patrón polar unidireccional, como se puede ver en pantalla. Y así es como se escucha. Voy a darle giros a esto, a ver cómo funciona. Hola, 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 hola. A 90 grados, así es como se escucha. 180, otra vez a 90 grados. Y regresando de nuevo hacia enfrente. Vamos a cambiar al patrón polar de figura 8. Lo pueden ver ahí en pantalla cómo se ve la figura 8. Y bueno, vamos a estar hablando de frente. A 180 grados, así es como se escucha con figura 8. Y regresamos a estar de frente con la figura 8. Vamos a cambiar ahora a omnidireccional para ver cómo se escucha. Listo, podemos ver que ya está en omnidireccional. Y bueno, así es como se escucha estando de frente. Así es como se escucha estando a 90 grados. Así es como se escucha estando hacia atrás. Y así es como se escucha estando otra vez a 90 grados. Ahora, regresamos a cardioide unidireccional. Muy bien, ya estando aquí, podemos ver que tiene una excelente calidad. Podemos ver que por su precio está bastante bien. ¿Qué es su precio actual? ¿Cuál es? Su precio actual es de $6,000 pesos. Dice que precio recomendado es $7,000. Pero podemos ver que el rango de precio, por lo regular, se ha mantenido así. $5,900. Entonces, este es su precio. Por lo menos en Amazon. ¿Este micrófono lo recomendaría? Sí. Este micrófono sí lo recomendaría. ¿Por qué? Con este micrófono ha grabado muchas canciones Urban Music. De hecho, es un excelente micrófono por el precio. No está tan caro. Bueno, es un buen micrófono para estudio. Pero también puedes modificarlo aplicándole distintos filtros. Aplicando distintas ecualizaciones. Aplicando efectos, etc. Para que tu mezcla suene mejor. Entonces, este micrófono sí lo recomendaría. Tiene distintos patrones polares. En concreto, tiene tres. Que es figura 8, unidireccional y omnidireccional. Ahorita estamos en unidireccional. Y también en la parte de atrás tiene otras cosas para captar menos decibelios o más decibelios. Y también tiene una cierta ecualización en la parte de atrás. Si podemos verla de este lado. Podemos ver que tiene uno que dice 0 y menos 20. Ahorita está en 0. Y también tenemos otro que dice que es lineal o que reduce un poquito los saltos. Así que tiene distintas configuraciones. Lo puedes utilizar como tú quieras. Y lo recomendaría. Vamos a hacer una prueba de pulsivos. Tápense los oídos. Please bring pizza pronto. Vemos que satura. Obviamente para ello necesitamos un antipop. Así que igual. Si quieres saber cuál antipop es mejor. Si uno como este de espuma o un antipop. El circulito que va aquí. Checa nuestro video donde hacemos esa comparativa. Ahorita no tiene ningún antipop. Porque quería comprobar que tan bien se escuchaba este micrófono o no. Viene con una araña. Viene con una excelente caja. Entonces si tienes el dinero. Yo te lo recomendaría. Te sirve muy bien para estudio. Para grabar tus canciones. Y sin ningún problema. Así que espero te haya gustado este video. Si te gustó suscríbete. Dale like. Compártelo. Porque la mayoría que veo los videos no están suscritos. Así que aquí vemos distintos contenidos. Vemos reviews. Hardware. Software. Vemos programación. Vemos muchísimas, muchísimas cosas. Así que si te gusta este tipo de contenido. Por favor suscríbete. Y recuerda. Rompela. Y síguela rompiendo. Adiós.